Música Hemos echado los dientes aquí, de pequeño escorreteábamos, cogíamos... Uno de los grandes recuerdos era mi abuelo, dándonos helado de pequeñito. Música Ahora mismo estamos en todo el territorio nacional, estamos en Portugal y tenemos un proyecto en Chile. Música Innovas o te quedas atrás, por lo que en los últimos cinco, seis, siete años nos hemos dedicado a innovar, a buscar nichos de mercado, a buscar productos que no estén. Unas veces hemos acertado, otras veces no hemos equivocado. Música Oye, que te puedes tomar un helado y no estar cometiendo un pecado, incluso todo lo contrario. Estás ayudando a tu organismo, estás tomando minerales, sales, vitaminas... Dentro de la gama paletas Biox, hemos introducido uno que tiene espinaca, otro que tiene remolacha, otro que tiene aloe vera. Música 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 Música